¿Cómo están queridas maestras? Contenta de poder compartir con ustedes sugerencias para la lección número dos, día de pago en la viña, es la lección número dos, y el mensaje para este sábado es Dios desea que tratemos a los demás como él nos trata a nosotros, como Dios nos trata a nosotros. Para este a sábado, nosotros podemos tener varias figuras. Aquí yo tengo figuras de niños, tengo el doctor, un doctor, tengo a un anciano, aquí tenemos la figura de un hombre pobre, un hombre que está vestido con con ropa con con algunos huequitos, ropa sucia, tenemos un astronauta, y aquí yo tengo un científico. Vamos a darle a los niños estas figuras y vamos a pedirle a ellos que ellos los pongan en orden de prioridad. ¿Quién piensa que es mejor? De repente el científico, el doctor, después el el anciano, el astronauta, y de repente al final, digamos, pueden poner a la persona pobre. Pero hay que hablar con los niños y preguntarles, ese orden que ellos han puesto de las personas más importantes, a la menos importante, también será el orden de Dios para poner las personas. Hay que hablar que Dios nos mira a todos igual. Dios nos ama a todos igual. Y él nos trata también a todos de la misma manera. Para Dios no hay favoritismos. Esto es lo que vamos a hablar con nuestros muchachos como actividad preliminar para este sábado. Otra cosa que podemos hacer con nuestros niños es decirles, yo tengo un regalo para ustedes, un regalo muy especial, solo van a tener que hacer algo. Decir un lugar en el salón o en la casa, este, este, aquí se va a parar el número uno. El que llega aquí primero, cuando yo diga tres, este, va a tener el mejor regalo, no va a ser un regalo especial. Entonces, la idea es que los niños traten como querer ser ellos el primero y tratar de llegar al primer lugar y después hacen toda la fila. Entonces, vamos a empezar, vamos a buscar regalos chiquitos, no grandes. Yo, por ejemplo, acá yo tengo unos avioncitos que son de borrador, que los conseguí y bien, bien barato. ¿Cuántos hay? Hay seis avioncitos y me costó un dólar. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a repartir estos regalitos a los niños, pero voy a empezar a repartir desde el último. Desde el último hasta el primero y a todos les voy a dar el mismo regalito. Entonces, el muchacho que está adelante se va a sentir un poco enojado porque dice, bueno, yo yo llegué primero, yo necesito un regalo más grande. No es justo que este, que yo que me esforcé, tenga el mismo regalo que el que está el último, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito nosotros este sábado de las cosas que son justas o las cosas que son injustas. Y recordemos y recordar siempre el el mensaje. Dios desea que tratemos a los demás como Dios nos trata a nosotros. Muy bien, esta es otra actividad para los minutos preliminares, para captar la atención de los niños sobre las cosas justas e injustas y por qué yo tengo que aprender de eso. Entonces, para nuestra historia, tenemos, para repasar la historia, tenemos dos sugerencias. Una, nosotros hemos compartido esta idea antes, tener a los personajes para repartirle a los niños, pero en la parte de abajo hemos dibujado un rectángulo con dos huequitos y los niños meten los dedos aquí a los rectángulos y los dedos de los niños van a ser los pies de los personajes. Entonces, nosotros hacemos una maqueta como la que tengo aquí de una hacienda de pasto, ¿no es cierto? Y nosotros vamos repartiendo los personajes. Este es el hacendado, el capataz, los siervos que contrataron. Tú vas a hacer el siervo 1, el siervo 2 y le repartimos a los niños. Entonces, todos los niños los voy a tener alrededor y cada niño va a estar listo con su personaje. Yo voy a ir contando la historia y el niño va moviendo al hacendado, al capataz y ellos van a ir moviendo de un lugar a otro conforme la maestra va contando la historia. Esta es una manera en que los niños, los tengo todos con la atención puesta en la historia porque están esperando el momento que ellos van a hacer mover su personaje. La atención está puesta en la historia, ¿no? Y ellos aprenden más. Están escuchando y están haciendo. Están usando dos sentidos. Ok. Bueno, tres. Están escuchando, están mirando y están haciendo, ¿no? Bien. La otra sugerencia es hacer una maquetita como la que yo tengo aquí. Le he puesto un papel de grasa porque es de una hacienda. Pero miren, esta es una caja. Esta es una caja que la he forrado a los costados. Le he recortado un cuadrado aquí y solo está el papel. O sea, esto no es, no es grueso. Está solamente el papel. ¿Por qué? Porque yo voy a parar mis personajes, pero a los personajes los estoy poniendo en imán. Ok. Y aquí en la parte de atrás de la, de la cajita yo le he dejado un orificio para poder meterme, no meter la mano, usar el palito que voy a usar. Yo pongo a mis personajes aquí. Aquí yo tengo un palito que también tiene otro imán. Entonces, miren, yo, yo por aquí, por abajo, por este huequito que les dije que lo dejé, yo agarro el personaje. Vamos a ver. Y lo muevo. ¿Sí? Muevo al personaje. Esto es algo que a los niños les va a gustar, les va a llamar la atención. No siempre lo hemos usado, es algo nuevo para ellos. Y yo voy moviendo mi personaje. Este es uno. Podemos tener varios palitos para poder mover con las dos manos. Movemos a los personajes para este, para este sábado. Voy moviéndolos de acuerdo como yo voy contando la historia. ¿Sí? Lo voy moviendo. Es algo diferente. Es algo que a los niños les va, les va a llamar la atención porque ellos van a querer ver cómo es que yo lo estoy moviendo. Porque a veces nosotros usamos la mano para mover los personajes, pero esta vez yo no estoy usando la mano. Yo estoy moviendo los personajes con un palito que yo tengo en la parte de abajo. Muy bien. De esta manera nosotros captamos la atención de los niños. Ellos van a estar escuchando y van a estar mirando cómo los estoy moviendo. Tenemos aquí en unos sombreritos, hemos hecho las preguntas de reflexión, las preguntas que podemos usar para ayudar a reflexionar a los niños. El por qué esta historia, qué aprendo con esta historia, para qué me sirve esta historia, por qué estaba molesto los trabajadores madrugadores con el dueño de la viña. En la historia, el hacendado contrata personas a trabajar desde muy temprano en la mañana y cada hora va contratando más y más y una hora antes que termine el día de trabajo, contratan a más personas. Entonces, cuando ya llegó la hora de terminar, le dice al capataz que le pague a los trabajadores, que le pagaban el sueldo del día, ¿no? Y empezaron por los últimos. Los que entraron una hora, les dieron el mismo cantidad de dinero que los que empezaron en la mañana. Y los que empezaron en la mañana estaban enojados porque decían, nosotros hemos trabajado más, hemos trabajado más horas y le están pagando igual que a quien trabajó una hora. Eso es algo injusto. Pero el hacendado dijo, les dijo que el sueldo, que el dinero que ellos habían recibido, los que empezaron en la mañana, era justo. Y él quería también beneficiar a los que estaban, entraron al final. Eh, Dios quiere que nosotros tratemos a los demás como quieren que nos, como queremos que nosotros seamos tratados. Él fue generoso con los que entraron al final. Y les dio una paga justa a los que entraron temprano, ¿sí? Muy bien. Para esto nosotros tenemos el estudio de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? Y tenemos dos versículos para, eh, leer con nuestros niños. En Mateo 20, 16, por ejemplo, dice, así los primeros serán postreros y los posteros primero, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Y tenemos otro versículo más para poder leer con nuestros niños. Aquí yo tengo, eh, la aplicación de la lección que son sugerencias o situaciones, ¿no? Que vamos a compartir con nuestros niños y ellos van a decir si es justo o es injusto. Por ejemplo, te dejaron afuera del partido del equipo de fútbol porque tú no juegas los sábados. Es justo o es injusto. A veces hay niños que son los mejores jugadores, pero el sábado no pueden ir a un partido y lo sacaron del equipo. ¿Eso es justo? Aquí hay otro. Algunos ganaron un juego que estaban jugando en tu clase, pero tú sabes que hicieron trampa. Eso es algo justo. Le dieron a un grupo que hizo trampa. ¿Es algo justo o injusto? Eso es algo que vamos a hablar con los niños para ver qué piensan ellos. Yo tengo aquí, estos son, estos son las preguntas que estos papelitos con las preguntas, estas son las preguntas del repaso de la lección. Estos papelitos los podemos esconder en el salón y decirle a los niños, yo tengo cinco papelitos que están escondidos, encuéntrelos, a ver este, que los niños lo encuentren y cuando lo encuentran, ya están los cinco papelitos, entonces a ver quién tiene el número uno y hacemos la pregunta uno y respondemos. ¿Quién tiene la pregunta dos? Y respondemos. Vamos a leer las preguntas en orden, el uno, el dos, así hasta el cinco, porque las preguntas están de acuerdo al orden lógico de la historia. Entonces esto nos va a ayudar también para poder que los niños recuerden, pero en un orden lógico. Ahora, es difícil a veces para los niños, cuando nos tratan mal, nosotros tratar bien, ¿no? A veces hay cosas que son injustas. En la casa, por ejemplo, le dicen a tu hermanito, al hermanito le dicen, este, tienes que, digamos, darle agua al perrito y el hermanito no lo hace. Entonces le dicen, puedes ir tú a darle el agua y al otro hijo, y él se enoja porque dicen, es injusto, porque yo tengo que hacer lo que a mi hermano le han pedido hacer. Entonces nosotros debemos hablar con nuestros niños, que nosotros debemos tratar a las personas como quieren que nos traten a nosotros, y nosotros en esta semana vamos a hacer unos cupones, que aunque no nos parezcan justas las cosas, nos parezcan injustas, vamos a escribir cosas que podemos hacer por algún miembro de nuestra familia, vamos a escribir en estos cupones a quién le vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer y le vamos a entregar para hacer, ayudar y hacer cosas que debemos aprender a tratar bien a los demás. Estos son los cupones. Y para el versículo de memoria, nosotros hemos hecho el versículo en monedas, y el versículo está bien fácil para que los niños lo aprendan este sábado, para Dios no hay favoritismos, Hechos 10, 34. Entonces vamos, tenemos nuestras monedas, y los niños lo van a poner en orden, y lo vamos a aprender de memoria, para Dios no hay favoritismos, Dios nos trata a todos igual, y Dios desea que tratemos a los demás como él nos trata a nosotros, ¿sí? Y el versículo para Dios no hay favoritismos, Hechos 10, 34. Espero que estas ideas sean de mucha bendición para su clase, que los despertar, motivar a los niños el deseo de aprender, de saber, de memorizar sus versículos, eso los va a ayudar para que ellos pueda crecer la fe. Recordemos que en esta época, estos niños, los niños de primarios, es una edad decisiva, ellos están listos para poder entregar su vida a Dios por medio del bautismo, y con estas historias le ayudan a ellos para ellos decidir siempre ser mejores personas, ser mejores cristianos, y aprender de Jesús cada día más. Que Dios los bendiga.